Buenos días o buenas tardes, Castilla. En primer lugar, excelentísima señora presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, Elia María Dolores, excelentísima señora consejera de Empleo y Economía de la Junta de Castilla-La Mancha, excelentísimo señor consejero de Economía, director de Relaciones del Trabajo Autónomo, disculpar al presidente de Cepime que por una negociación que tenía hoy en Castilla-La Mancha y León, yo estoy en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, con el presidente del gobierno y los sindicatos por el tema de la reforma laboral no ha podido estar, presidentes de CEA de todas las provincias de Castilla-La Mancha, querido agroviario presidente regional de CEA de Castilla-La Mancha, empresarios por cuenta propia y empresarias de Castilla-La Mancha, y dejo para el final a los medios de comunicación y también a mi buen amigo Andrés Gómez Mora, residente de la Caja Rural de Castilla-La Mancha. Para mí es fácil hablar de Andrés, conocido dentro del mundo agrario de toda la vida y que cuando se pide ayuda a esta casa siempre está, una vez mayor, otra vez más pequeña, pero siempre está, por lo menos, ayudando a esta tierra. Yo quisiera empezar mi intervención esta mañana, por lo menos, no hagas el chiste fácil de que ha lloviado un poco, pero no es suficiente, ha lloviado muy poquito en Toledo, parece que por el sur está lloviendo un poquito más de la región. Yo quisiera empezar esta intervención, en primer lugar, para que sepáis que somos capaces de cumplir lo que hacemos, no lo que prometemos, sino lo que decimos que vamos a hacer. Hace tres meses nos fuimos a ver a la presidenta, dijimos, presidenta, hay un colectivo donde el agrario, el transporte, el servicio, el fontanero, el carpintero, toda la industria que tenemos en esta región, yo creo que necesitamos el que su voz se vea en nuestra región y poder trasladar a Madrid todas estas situaciones. Se comprometió la presidenta en que habría una ley de emprendedores, la tenemos. Cierto es que nos han dejado, y yo agradezco, colaborar en esa ley. Que hay que complementarla con la ley nacional, seguro que es así, pero ya tenemos un vehículo, tenemos un mecanismo por el cual nosotros podemos proponer, hacer y decir lo que son nuestras necesidades. Eso fue hace dos meses, un pequeño problema de agenda, la íbamos a hacer a primeros, luego, pero lo importante es que hoy estamos aquí, en Toledo, celebrando algo tan sencillo como es un congreso de nuestros problemas y me gustaría hablar más de nuestras soluciones. Ya sabéis que dentro de esas múltiples cosas que uno tiene en la vida, llevo y tengo que agradecer públicamente al sector agrario de Castilla-La Mancha el apoyo que a mí personalmente me ha dado siempre. Nosotros en el campo siempre hemos aprendido y tenemos fama de llorones y no sé cuántas cosas más, pero hemos aprendido que en esta época de la vida aquí ya se viene llorado. Y que lo que decimos es que las instituciones de la región, pasando por Madrid, siguiendo por Bruselas, lo que necesitamos no son lamentos, no son quejas, sino lo que necesitamos son soluciones. Y muchas de las soluciones que pedimos muchas veces son fáciles. Si no pedimos ni dinero, lo decía Ángel hace un momento. Nosotros hoy, aquí en Castilla-La Mancha, tenemos que sentirnos muy orgullosos porque estamos, primero, en el sitio que tenemos que estar físicamente y en el sitio institucional que tenemos que estar, que es la Casa de los Empresarios, que son todas nuestras confederaciones de empresarios de Castilla-La Mancha. También está Artemio, el presidente de Albacete, con nosotros aquí hoy. Esa es nuestra casa. Y desde ahí, nosotros tenemos que hacer todo el desarrollo y tenemos que irradiar todo lo que son nuestros problemas, pero más que los problemas, ir buscando la solución. ¿Por qué quiero referirme en primer lugar a esto? Y lo digo con todo el respeto del mundo. Siempre he sido partidario de la unidad, de la unidad de todo. Allá por el año 70 y tanto, y me vais a perdonar que siempre compare muchas cosas al sector agrario. 900 y pico organizaciones había. Bajo el paraguas de la unidad, y aquí hay muchos agricultores de Toledo y de la región que bajo ese paraguas hicimos. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Transporte, comercio, agricultura, todos los servicios. Hay que unir. Hay que unir porque si no unimos, si no unimos, al final, la fuerza se va por otro lado. Y nos confunden. No, hay que unir. Nosotros somos un colectivo que hemos ido poco a poco ganando terreno. Por primera vez en la historia de la legislación laboral española, en la reforma laboral se acuerdan y se habla específicamente de los autónomos y de la pequeña y mediana empresa. ¿Es suficiente? Seguro que no. Pero nos vamos acercando a donde nos tenemos que acercar. A esa convergencia con las reglas de juego que están en Europa. Y esas reglas de juego, también la reforma laboral, en lo que hemos hecho, en lo que hemos hecho, nos permite hoy adecuar muchas cosas. ¿Y qué nos permite adecuar para nosotros? Pues nos permite adecuar, por ejemplo, que tengamos un contrato de trabajo indefinido para apoyar a los empresarios. Que tengamos una deducción fiscal de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador cuando este sea menor de 30 años. ¿Y por qué menos de 30 años? Porque no puede un país funcionar con un paro de más del 50% de los jóvenes en desempleo. Y también tenemos deducciones fiscales que se han pedido para que en esa prestación del desempleo para los trabajadores con el contrato de ese año que tanto nos están criticando. Y no saben lo que dicen. Porque antes lo teníamos de seis meses, ahora lo tenemos de un año. Mejor de un año que no de seis meses. Y yo les garantizo que en los estudios que tenemos todo aquel que ha llegado a ese contrato en formación al final se ha quedado en la empresa o en nuestras empresas. Y también hay rebajas de puertas de la seguridad social en las que podemos llegar entre 3.600 y 4.500 euros en la contratación de trabajadores desempleados. Estas medidas de la reforma laboral, que también son medidas que se han visto y están plasmadas, aunque hay que desarrollar más, en la puesta en marcha de reemprendedores comerciales de Castilla-La Mancha. Hay que acelerar el pago de las dedos acumuladas a las administraciones públicas, lo dice la ley. La implantación de medidas que faciliten el acceso al crédito y que nos permitan poder llevar a cabo nuestros proyectos y crear empleo. Fomentar las inversiones de particulares en nuestros proyectos empresariales o la simplificación de los trámites o la administración. Todo esto tiene una serie de medidas que, desde luego, si no se desarrollan y no se obligan a aplicar, al final no van a dar para nada. Pero no es la intención que por lo menos yo conozco de la Presidenta. No es esa la intención. La intención es que se apliquen y que se apliquen de una forma amplia y, desde luego, concreta. Yo creo que, cuando salen medidas, no todo, desde nuestro punto de vista, es correcto. Y hay que decirlo. Cuando hoy hay una medida para pagar desde las administraciones públicas a nuestros empresarios, a vosotros, y se habla de quitas de esas deudas, yo personalmente no estoy de acuerdo con esa quita. ¿Sabéis por qué? Porque cuando yo dejo de pagar a un ayuntamiento, a mí lo que me aplica no es una quita, es un 20% de recargo de ese recargo que yo no estoy de acuerdo. Por lo tanto, estamos intentando, estamos intentando, que esto puede valer para una empresa grande, que como hoy dice la prensa, deben 6.000 millones, o no sé cuánto le deben, pero a un empresario, a una pequeña y mediana empresa, no se le puede hacer ninguna quita, porque esa quita del 10, del 5, del 3, es muy necesaria, es muy necesaria, y lo que urge, y lo que urge es cobrar cuanto antes. Yo, me conocéis lo suficiente, pero yo hoy haría una propuesta, una propuesta que siempre me gusta compararla. Y nosotros hoy, si como vamos en el camino del día 1 de mayo, parece ser que esto se puede arreglar en parte, yo pediría, haciendo una comparación, porque esto está muy de moda, con la sanidad, nosotros, para el día 1, ya tenemos el hospital general. Necesitamos un hospital económico urgente, porque algunos no llegan al día 1. Lo hemos visto esta mañana, y lo voy a contar públicamente. Y agradezco a la consejera de Empleo la referencia que ha tenido a atender una señora con un problemón, al cual Ángel se refería hace un momento. No puede ser que por 1.800 euros, cuando una administración pública le debe 45.000 euros, ahora venga la seguridad social a embargar, y menos mal que no puede embargar porque está la mujer tan endeudada con el ICO que eso le va a salvar. Pero no puede ser ese hospital de urgencia económico, ese que nosotros tenemos que hacer rápidamente porque algunos no llegan al día 1 de mayo. Y es una situación donde yo comentaba con algún presidente, que el presidente decía a los pacientes, tú puedes aguantar. Sí, yo puedo aguantar, pero hay otros que tendremos que definir esa medicina de urgencia porque no se puede llegar. Y ahí es donde tenemos que, yo lo digo públicamente, el detallazo que ha tenido la consejera esta mañana de atender y decir cuando esa mujer con lágrimas en los ojos y le ha dicho la consejera no pierdas tu dignidad. Vamos a ver cómo arreglamos este problema. Pues esas urgencias son las que tenemos que hacer y yo agradezco públicamente porque eso ha sido así. Entonces, lo que tenemos que hacer es que con ese modelo y esas soluciones que la gente está diciendo, hay algunos que todavía pueden aguantar, pues que aguanten y ser solidarios para aquellos que no puede ser ya que no podemos caer más, no podemos llegar a destruir más de 20.000 empresarios en nuestra región desde el 2008 como se ha dicho aquí esta mañana. Por lo tanto, creo que es muy importante, muy importante el que se haga. Y hay que decirlo públicamente y hay que expresarlo en el que la banca en líneas generales tenemos excepciones como donde estamos ahora mismo con la caja rural de Castilla-La Mancha, pero volvemos a repetir lo que decíamos, está bien que cojan dinero al 1%, lo que no está bien es que lo cojan al 1% y lo den al 8% o al 9% o incluso no nos lo den. Eso no está bien. Eso no está bien. Por lo tanto, creo que es importantísimo el que bajo este printback y bajo este paraguas de la unidad donde alguien decía Pedro, pero es una locura hacer un congreso en Toledo con, decíamos con Félix, 500, 600, no. Aquí practicamos la verdad y la economía real. Aquí no se trae a la gente engañada. Aquí venimos a hablar de lo nuestro. Aquí venimos a practicar economía real que es la que nosotros hacemos a diario en el campo, en el comercio, en el mercado, en nuestros pueblos a diario y no nos importa que aquí se diga los problemas que hay porque los problemas son de verdad y no tenemos ninguna hipoteca nada más que con nosotros mismos y las que tenemos en los bancos por desgracia. Ese es el gran éxito del día de hoy y permitidme que os diga que uno también se emociona y también se siente orgulloso de su tierra y de su gente porque hemos venido a decir los problemas a través de nuestros presidentes pero hemos venido a dar soluciones a lo que nosotros necesitamos y las cifras son así yo lo decía un día y me pusieron un titular un poco raro si somos tres millones en España y con la reforma laboral y la medida de que nos paguen lo que deben y algunas que voy a decir ahora a medio puesto de trabajo que creemos cada uno hemos creado un millón y medio de puestos de trabajo esto no es ninguna falacia ninguna demagogia pero los tienen que dar los mimbres que son los cuartos y las medidas adecuadas para poder llevar adelante este tipo de situaciones nosotros hoy aquí lo que queremos es que este espíritu emprendedor que hemos hecho de prisa un dístico que tenéis ahí y tenéis la definición de emprendedor y de empresario yo lo resumo rápido un empresario un autónomo es aquel que no tiene una nómina a final de mes y que vive de lo que vende o intenta cobrar lo que ha producido eso es una definición rápidamente de empresario que es lo que nosotros hemos venido hoy a trasladarle a la presidenta que con tanto cariño y tanto tiempo por lo menos en lo que yo represento nos dedica primero que el ICO sea de verdad pero que el ICO nos sirva para que vayas con el ICO y se haga negocio con el ICO aquel que no necesita el préstamo del ICO que es lo que ha ocurrido hasta aquí y eso lo del campo lo sabéis que ya nos ocurrió menos mal que nos echaron la mano y ahora parece ser que el ministro nos va a echar que se abaraten los préstamos al mercado no puede ser esto de que a tradición te cobres el 8 o el 9 ¿qué país vivimos? está el 1 que se continúe abriendo el camino para que podamos seguir invirtiendo y apoyando los proyectos que se paguen las facturas evidentemente y a nivel fiscal ¿qué queremos? hay algo tan sencillo que cuando esto y yo agradezco a Daniel Calleja el esfuerzo que he hecho hoy por estar aquí con nosotros cuando esto se explica no nos entienden ¿cómo yo voy a pagar el IVA de lo que no he cobrado todavía? estamos financiando a otros cuando nosotros no hemos cobrado esa factura pues algo tan sencillo que ya el gobierno central nos ha dicho y quiero recordar porque las cosas hay que decir en el programa de partidos lo pedíamos en aquel momento y es que no se pague el IVA mientras no cobre la factura una cosa sencilla pues hay que llevarla a la ley de emprendedores porque si no no lo podemos conseguir que podamos retrasar el pago en el IRPF lo estamos haciendo ahora trimestral pues vamos a hacerlo anual ¿por qué no se fue a hacer? también se ha solicitado y que se eliminen nuestras retenciones en el IRPF o al menos que se rebaje su porcentaje y también decir que si yo le debo a mi vecino y puedo compensar de alguna forma ¿por qué no puedo compensar con la administración si yo le debo o me debe? vamos a compensar deudas y así no tenemos que andar aquí haciendo tantos papeles que luego no van a ningún lado y al final no cobramos nunca por lo tanto la compensación también tiene que ser de una forma rápida y yo creo que en esa ley puede ir la compensación de deuda y para ir terminando yo creo que si nosotros somos capaces de expresar como hemos expresado hoy aquí lo que nosotros necesitamos yo creo que el gobierno de forma clara también nos va a responder lo que ocurre es que cuando las cosas se dejan pues un poco a que a ver qué pasa a ver qué ocurre nosotros también tenemos y os pongo una pequeñita tarea a partir del día uno parece ser creo que sí puedo confirmar casi con seguridad que se va a pagar y bastante pero hagamos la tarea para que el día dos no podamos decir que no estamos en las listas del ayuntamiento mirad lo que os deben y por lo menos estar en la lista ya hemos ganado un mes porque luego ya sabéis que yo juego algunas veces con las palabras y que cuando un agricultor tiene una incidencia en su PAC digo que es una excusa a la administración para pagar pues lo que quiero decir es que mirar en la relación quién os deba o cómo os deba para llevarlo los deberes hechos porque sería muy importante los autónomos hemos conseguido que personas tan importantes como el propio presidente del gobierno como la vicepresidenta del gobierno y lo menos importante es nuestra presidenta hablen y digan que los autónomos somos el 90 el 93% del tejido productivo español bueno pues hay que poner las cosas en valor y nosotros poniendo las cosas en valor podremos demostrar que nuestras necesidades y como decimos también en muchos pueblos o nosotros nos declaramos imprescindibles en el tejido productivo y económico de donde vivimos o al final la gente pasará y nosotros tenemos que ser imprescindibles imprescindibles significa que tenemos que crear el empleo suficiente y tener el reconocimiento suficiente porque esto es como decimos también nuestros pueblos los aires quieren correspondencia si no hay correspondencia al final solanos y eso no pues es yo quisiera terminar mis palabras hoy aquí en primer lugar porque se me ha olvidado agradecer al gerente de CEAS Nacional Agustín a Luis Miguel que ni más ni menos viene de Cádiz y no de Cádiz sino allá por Algeciras a Tomás que también que es el presidente de CEAS Madrid y ni más ni menos a Omar que viene desde Asturias de verdad os agradezco vuestra presencia aquí porque nos enriquece con lo que nos decís a diario en Madrid y con vuestra presencia nosotros tiramos un poquito más y a Isaías que está por ahí como siempre que es nuestro mentor de Bruselas que siempre nos está ayudando a algo importantísimo y es a que tengamos menos papeles en nuestra vida diaria y está el tío por agilizar la administración por agilizar nuestros papeles y eso es fundamental que se pueda hacer Isaías muchas gracias y por otro lado también decir y esto hay que decir al principio pero como si es un desastre en el protocolo hay que decir que gracias a personas que capitanea Ángel en FEDETO y en CECAR y con todo su equipo FELI ha sido posible ha sido posible este haces yo el único aplauso que pido es para vosotros porque gracias a vosotros y algunas señoritas estamos aquí y de que forma tan brillante y tan buena FEDO muchas gracias aplausos termino mis palabras por donde empezaba si nosotros somos imprescindibles si nosotros tenemos razón y si nosotros con esas medidas que nos tienen que poner y se van a poner en marcha algunas como la reforma ya están ahí nosotros tenemos que decirle a mucha gente de esta tierra y de toda España no quiero que se malinterprete lo que voy a decir que no jueguen con la calle la calle no es protestar de algunos ni la calle se puede hacer para no conseguir nada y tratar de engañar a la sociedad la calle es cuando se quiere para defender lo que legítimamente uno entiende y es un deber constitucional pero la calle no se está utilizando bien y se está utilizando de una forma de un punto de vista que no conduce a nada hoy conduce yo no voy a hablar de ayer me gusta hablar de mañana hoy lo que conduce es a mirar hacia adelante a animar el hombro como nosotros lo estamos atiendo como decía Ángel sin ningún tipo de cobertura jugándonos lo nuestro y los que hoy dicen que son los señores de la calle así también tengo yo la calle la calle se hace como lo hacen sectores como el agrario y demás para dedicar lo suyo y trata de molestar lo menos posible hacese notar de acuerdo pero hoy a mí no me gusta que detrás de esas pancartas se esté haciendo lo que se está haciendo y yo tengo que denunciarlo porque tan trabajador soy yo en mi empresa y con los míos bastante más que otros que su empresa depende de lo que yo he denunciado el primer día cuando llegué a esta organización no quiero subvenciones no quiero subvenciones no quiero subvenciones y lo sabe la presidenta no quiero subvenciones para vivir yo quiero subvenciones para ayudar al mundo empresarial y si son para nadie pues para nadie pero se está diciendo cosas que no son el mundo empresarial la formación la paga y la pagamos nosotros lo que ocurre es que la formación no puede ser ni para lucrarse ni para robar ni para engañar y eso es lo que nosotros del mundo empresarial tenemos que hacer tenemos que denunciar y tenemos que de una vez por todas en el tiempo que estamos y en los momentos que vivimos nosotros y yo me comprometo presidenta a arrimar el hombro de una forma profesional y sé que esto no es fácil los momentos que estamos viviendo y como lo llevas no es fácil pero aquí tienen un colectivo de verdad el que practica la economía real el que vive de lo suyo el que juega con lo suyo y el que pone en riesgo lo suyo cuando algunas veces el negocio va mal yo digo muchas veces están pidiendo ahora eso es que se entregue la casa cuando no se puede parar la recoteca ojalá hicieran eso con nuestras naves a los polígonos que se lleven la nave pero que nos dejen el patrimonio que nos ha costado mucho a muchas generaciones mantener el patrimonio de nuestros padres que es nuestro por lo tanto yo os animo a que este es el inicio el inicio de buscar las soluciones a los problemas que tenemos milagros no hay milagros no hay pero vamos a tratar de que este colectivo el de verdad el de los empresarios pequeños medianos la pequeña y mediana empresa seamos el colectivo de referencia y yo me gustaría para sacar esta tierra adelante y para sacar a nuestro país adelante no puede ser hoy 112 mil para más ¿dónde va a llegar esto? pero también y no es momento todo el mundo tiene derecho a tener el desempleo cubierto pero todo el mundo tiene derecho también o una obligación a que cuando se le ofrezca un puesto de trabajo cojadlo porque si no no podemos ir yo no voy a entrar en otras frases pero sentiros orgullosos sentiros arropados porque vuestros problemas en que se diferencian de los míos o de los que estamos aquí yo agradezco de verdad y con esto termino no es fácil que en una comunidad autónoma empiece una asamblea de empresarios la consejera de empleo y la termine la máxima representación que tenemos que es la presidenta eso hay que agradecerlo ponerlo en valor y yo me pongo a disposición con una única misión sacarnos sacarnos y sacaros de este pozo que desde luego si no fuera optimista no vería un poquito la luz la quiero ver aunque todavía pero la quiero ver y en ese camino presidenta lo vas a tener muchas gracias muchas gracias por dedicarle este tiempo a este colectivo tan maravilloso que es el de verdad el de la economía real muchas gracias aplausos 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 aplausos